Muchas gracias por continuar aquí con nosotros, realmente aquí en la Casa de Agente Regia y en toda la casa, en toda la familia de Monterrey Televisión estamos muy contentos porque ya inició la campaña de Mujeres a Tiempo y en este momento nos vamos a enlazar con nuestro amigo y compañero José Luis, quien está allá en Apodaca. Amigo, te cedemos los micrófonos y la cámara, ya inició el evento. Gracias mi querido Ernesto, buenos días. Así es, nos encontramos en el sector de Metroplex, justamente está dando el arranque oficial del día de hoy por parte de las autoridades de Nuevo León. Nos encontramos justamente en este popular sector de Apodaca, están reunidos ya las autoridades, el secretario de Salud, el doctor Jesús Zacarías Villarreal, acompañado de la señora Greta Salinas de Medina y el señor Ricardo Azcárraga López, también director de Televisa Monterrey, justamente en este emotivo día, porque lo habíamos estado esperando por mucho tiempo. Es una semana muy especial, son 10 años ya de Mujeres a Tiempo, 10 años que se dice muy fácil, sin embargo, al revisar justamente la estadística de todo lo que hemos logrado juntos con las autoridades y con la conciencia de muchas mujeres, creo que es invaluable. Está el alcalde del municipio de Apodaca, Raimundo Flores Elizondo, pues dirigiendo un mensaje a las señoras, que hay una cantidad importante de señoras que llegaron desde muy temprano, justamente para participar en los exámenes, en las mamografías. Está el mastógrafo móvil en este punto y aquellas que llegaron tempranito, bueno, fueron las que ya pasaron o están pasando y otras más, bueno, se les está asignando justamente una ficha donde viene a detalle qué día de la semana se van a practicar este examen y justamente en qué sitio. Estamos aquí en el centro de salud y si les parece, escuchamos parte de lo que está mencionando el alcalde Raimundo Flores. Pero, que aprovechando el viaje, haga el doctor Zacarías el compromiso, el caos tiene con quien mandar recaos al gobernador, que nos compren otro, porque Apodaca es un municipio con una geografía muy extensa, y aquí a Margaritas, pegado a la carretera, al aeropuerto, a la vía rápida, al aeropuerto y a la carretera a Reynosa, a la autopista Reynosa, hay grandes distancias y las mujeres no tienen los 200 o los 300 pesos para venir aquí. El DIF las trae, pero es un proceso lento y llegan las mujeres en los camiones nuestros 25, 30 y a mediodía nos les ha tocado el turno porque es un aparato que atiende 20, 25 mujeres al día y se desesperan porque tienen que ir por el niño a la escuela, se desesperan por ocupaciones y se nos van o les cuesta mucho dinero irse en el taxi. Por eso es que queremos hacer ese esfuerzo, que estoy seguro que a Rodrigo Medina de la Cruz, nuestro gobernador, le va a entrar, porque está acostumbrado a retos importantes y este reto de detectar el cáncer a tiempo de mama de las mujeres de Apodaca, para la señora Greta y para el señor gobernador es algo de lo más importante y vamos a estar respaldados por el secretario y el subsecretario de salud de nuestro estado. Yo estoy seguro, además, además me comprometo a que las edificaciones donde van a estar corren por cuenta de nosotros. Ya dije, a ver cómo le hace el tesorero, pero las dos edificaciones, no más díganme que sí. Y de favor, en lo privado nos ponemos de acuerdo, porque con quién se comunica mi tesorero, porque esto sea rápido y de verdad, porque nuestras mujeres merecen todo. Yo quiero hacer una publicidad adicional y perdónenme que me estoy extendiendo, pero hace poquitos meses le compramos a la Universidad de Nuevo León para la clínica Pueblo Nuevo un densito... Bueno, Ernesto, parte de lo que menciona justamente el alcalde, le está haciendo la cartita a Santa Claus, por llamarlo de alguna manera, ahorita en octubre, de que ocupan justamente otro mastógrafo aquí en Apodaca. Entonces, bueno, es bien recibido por las señoras que insistimos, se dieron la oportunidad de estar el día de hoy y en espera de que haya respuesta por parte de las autoridades del estado, que estamos seguros que sí, justamente para que en este punto en particular pronto también haya otro mastógrafo aquí en el municipio de Apodaca. Así que contentos por el arranque, creo que pinta muy bien esta semana hoy especial que hemos preparado con todo el corazón, todo el equipo de Televisa Monterrey, en conjunto con las autoridades, y que sea todo un éxito, estoy seguro que así va a ser, Ernesto. Muchísimas gracias, José Luis, te mandamos un abrazo, vamos a seguir al pendiente de este arranque de Mujeres a Tiempo. Gracias. Por favor, lo único que tienen que pensar es... Bueno, pues ahí está el compromiso de las autoridades, ya arrancó Mujeres a Tiempo, ahora solamente nos queda decirle a nosotros que ya, digamos de alguna manera, en un término futbolístico, ya el balón está de parte de usted, la decisión de ir a hacerse sus estudios está en sus manos. Mujeres a Tiempo ya arrancó, y estamos aquí en Monterrey Televisión, todos muy, muy contentos. Vamos.